¿Qué es el Gobierno Nacional de la Asamblea Nacional? ¿Qué es el Gobierno Nacional de la Asamblea Nacional? ¿Qué es el Gobierno Nacional de la Asamblea Nacional? ¿Qué es el Gobierno Nacional de la Asamblea Nacional? ¿Qué es el Gobierno Nacional de la Asamblea Nacional? ¿Qué es el Gobierno Nacional de la Asamblea Nacional? ¿Qué es el Gobierno Nacional de la Asamblea Nacional?